Estamos en un proyecto que es un proyecto bien bonito, que se está dando aquí, que es un proyecto que estábamos atrasados. Y es el proyecto para implantar ya lo que se llama la política de educación a distancia. La educación a distancia es algo que ya la Universidad del Estado tiene que adoptarla, tiene que implantarla y tiene que desarrollarla. Y nosotros estamos convencidos de que tenemos la madurez, la madurez, la experiencia y la capacidad para iniciar la oferta de programas graduados de maestría profesional. Ahora mismo nada más que tres recintos ofrecen programas de maestría profesional, nosotros estamos interesados en convertirnos. La Universidad se replantea si quiere mantenerse en esa distinción entre tres unidades que dan programas graduados y las otras unidades que nada más se limitan a la oferta graduada.